¡Ahora, Chidi! ¡Ahora, mi dame! ¡Dime lo que ves! Desde que tu sienes estás en mi vida, lo sufro por tu querer... Es viernes y Lee Dong Dong lo sabe. El chino cordobés, como lo conocen en El Palomar, se convirtió en un personaje para todos los vecinos a puro cuarteto. Lee llegó desde China hace 14 años, tiene 36 y trabaja en un supermercado donde más de una vez le piden que tire unos pasos de Ulises Bueno. Por fin llegó el viernes, un gran momento para el Flash Chat. Segundo día consecutivo con más de 100.000 casos de coronavirus en la Argentina. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud reportó 42 muertes y 110.533 casos positivos. La ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene estable, 37,8% a nivel nacional y 38,8% en el AMBA. Este viernes, el doctor López Rossetti habló en Telefe Noticias sobre la situación epidemiológica en el país. Esto dijo. Y si la pregunta es, ¿qué va a suceder? ¿Cuándo va a ser el pico? Razonándolo un poquito, pero es conjetura. Es difícil de analizar. Esto se analiza por modelos matemáticos o por comparaciones de otros lugares que se viva algo similar. Los modelos matemáticos son excelentes, pero dependen de muchas variantes. Una las mostró Chiche, que es las conductas de las personas. El uso de los barbijos. Eso el modelo matemático va a decir un número determinado, pero no es lo mismo si después se cumple el uso del barbijo que no. No, si se vacuna o no se vacuna. Si aparece y en qué velocidad la tercera dosis o el refuerzo. ¿Cuántos se nos escapan de los testeos? Eso es difícil de documentar en un evento matemático como una planilla de Excel para que salga un número. Entonces no es fácil. Pero si juntamos todo, es posible, solo posible, que el pico de esto esté a final de este mes. 20, 25, 27, primera semana de febrero. Que ahí quizás empiece una meseta. Y ahí me vas a hacer la pregunta. ¿Cuánto dura eso? Nueva conjetura. La primera ya es conjetura. La segunda, meseta. ¿Cae de golpe? ¿Cae como subió, como una cañita voladora, y cae como una cañita voladora? Y no es muy probable. Sí está pasando que hizo un pico alto en Sudáfrica, hizo una meseta y dos, tres semanas después esa meseta empezó a bajar. Pero en Sudáfrica es población con distinta edad, con distinta vacunación. El secreto es vacunación. Tres escaladores alemanes quedaron atrapados por una avalancha mientras recorrían el cerro Fitzroy. Aunque uno de ellos pudo bajar a pedir ayuda, uno de sus compañeros murió. En tanto, una mujer fue rescatada con múltiples fracturas, pero estable. Y si la ola de calor de diciembre te pareció extrema, prepárate porque lo que se viene esta semana realmente va a ser mucho más fuerte todavía. Realmente vamos a hablar de condiciones extremas de temperatura porque vamos a tocar posiblemente los 40 grados. Empecemos con la escalera. El lunes 35, el martes 36 y entre miércoles y jueves puede venir el pico, 38, 39 o 40. Si bien que tocar 40 puede ser difícil, no se descarta la posibilidad. Entonces, a prepararse, a cuidarse, a ocuparse, pero no preocuparse porque lo que se viene es mucho calor. Y si miramos una simulación, vamos a ver que parte de la Argentina queda en un rojo más intenso, por ejemplo, que Brasil. ¿Qué significa eso? Que las temperaturas que vamos a tener en esa parte del país van a ser superiores a distintas zonas de Brasil. ¿Extremo? Sí. La reunión de cancilleres de la CELAC expresó su apoyo a la Argentina en la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. A través de un comunicado, el bloque respaldó las gestiones con el fondo con miras a un acuerdo que le permita al país continuar su recuperación económica, mejorar su situación social y refinanciar su deuda. Al respecto, habló el presidente Alberto Fernández. Nos gustaría discutir en conjunto estrategias que permitan concertar posiciones a nivel regional de la CELAC ante organismos financieros internacionales y regionales. Y en este punto quiero dar las gracias por el apoyo que la Argentina ha recibido de todos ustedes en la negociación que está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional. De verdad lo agradezco, porque uno se siente mucho más fuerte sabiendo que los hermanos latinoamericanos y caribeños lo están acompañando. A los 94 años murió Sidney Poitier, el primer actor negro en ganar un premio Oscar. Falleció en su casa en Los Ángeles y despertó condolencias internacionales. Hijo de agricultores, Poitier se destacó en el cine norteamericano y fue uno de los primeros afroamericanos en lograr roles principales. Obtuve el Oscar en 1964 por los Lirios del Valle y otro honorario en 2002.